Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo cimiendo sueños para limpiar con la luna sagrada en cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube grisa parezcas tú Una tarde suba en la alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña, encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mira yo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de si te intubres, cada momento de no saber Son la cabezata de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, así sigue el centro Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca toda esa montaña, encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mira yo de luna que tú te vayas Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña, encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mira yo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, miralla de luna, que tú te vayas No habrá manera, miralla de luna